Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo y esto es Un Mato Mecanizado Sean bienvenidos a un video más, ahora si el martes ya pasó el lunes Ya pasó ese comienzo de semana que a veces tanto nos cuesta pero con una energía buena Y una gran sonrisa todo se puede, muchísimas gracias querida familia por acompañarnos en un video más Los queremos muchísimo y también por eso nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia, en serio Siempre tratamos de responderles lo más rápido posible Así mismo recuerden que a finalizar cualquier video siempre les damos de compartir nuestra opinión Muy importante no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales En el Valle de Yaqui sin duda se suele localizar uno de los pueblos originarios más respetados Y sobre todo más reconocidos y definidos por todos los mexicanos Es aquí en Sonora donde se está llevando uno de los proyectos más importantes de todo México Y que será reconocido por todo el mundo En el Valle de Yaqui están construyendo un gran proyecto Vamos a ver cuál se trata Vamos a ver Sin duda México es un país muy extenso Donde cada parte del país Así como sus climas son muy variables desde el sur hasta el norte Ya que es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con todos los climas Pero en este caso nos enfocaremos en uno de los recursos más vitales para el país Así como el más importante para la vida Como vital para todo el mundo Ya que aunque para muchos la lluvia puede ser un dolor de cabeza Sin la lluvia no habría buenas cosechas Pues si dividimos el país en dos En el sur de México Definitivamente es donde más llueve Ya que esto se debe a que en el sur suelen formarse más bajas presiones Así como también llega más humedad del Caribe y ondas tropicales Por lo que ayuda a que las sierras reciban más lluvias Y esto genere humedad y áreas más limpias y verdes El estado donde más llueve es sin duda en Veracruz El cual llega a acumular más de 2.000 litros de agua de lluvia por metro cuadrado al año Otros de los estados donde también llueve mucho es en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Campeche Así como en el estado de Guerrero que generalmente acumula más de 900 litros por metro cuadrado de lluvia En promedio al año Pero lamentablemente en el norte de México no llueve mucho como en el sur Lo que ha ocasionado sequías en los últimos años Por lo que debido a esto Los gobiernos de México alistan los estudios clave para nuevos proyectos en los estados de Tamaulipas, Sonora y en Tabasco Uno de los proyectos más importantes y vitales para el norte de nuestro país Es más ni menos que la ampliación de zona de riego del pueblo ya aquí en Sonora Por lo que la Comisión Estatal del Agua recibirá ofertas para efectuar los estudios de factibilidad, análisis, costo, beneficio y manifestación de impacto ambiental Para poder realizar la ampliación de la zona de riego del pueblo indígena ya aquí También conocido como distrito número 18 La Comisión Estatal del Agua espera que los estudios comiencen antes de finalizar este mes y terminen el 11 de diciembre Los estudios forman parte de 16 análisis que la Autoridad Nacional Conagua incorporó a la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda Esto para determinar la factibilidad de ampliar el riego en el estado de Sonora En cual se signaron unos 9.7 millones de pesos para concluir los estudios en diciembre Sobre todo y lo más importante para beneficiar a los pueblos yaquis Asimismo otro de los proyectos es el Acueducto Santa Ana en el estado de Tamaulipas Pues se trata de la licitación que consiste en llevar a cabo el estudio y proyecto para la construcción del Acueducto Santa Ana Y el estudio y proyecto para el equipamiento electromecánico Como la rehabilitación de línea de conducción y red de distribución de agua en Boca de San Juan Asimismo en Tabasco se está trabajando en las líneas de conducción Pues la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado recibirá ofertas para ejecutar dos conjuntos de proyectos ejecutivos y estudios para construir líneas de conducción Esto en el municipio de Macospana Líneas que transportarán agua a 64 localidades desde la planta potabilizadora Benito Juárez Mientras que una abastecerá seis sistemas de agua potable en la zona sureste del municipio Y los otros siete en el noreste según los calendarios de la licitación Hemos empezado a construir el Acueducto Yaqui que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2.200 millones de pesos Este acueducto pues servirá para que el pueblo Yaqui tenga agua para el consumo humano También se está empezando la construcción del Distrito de Riego número 18 Cuyo titular es el pueblo Yaqui y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales Este Distrito de Riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio Yaqui Y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos Esto es pues el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo Yaqui Asimismo debido a la situación que está ocurriendo en el norte del país sobre la escasez de agua El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Anunció que no habrá más permisos para nuevas plantas cerveceras y de otros productos en esa región Ya que si bien nuestro país es el mayor productor de cerveza del continente En la parte norte de México ya no autorizará a nuevas empresas cerveceras Si no todo o en su mayoría quedará sentado en el sur del país Y darle como tú lo planteas la prioridad como debe de ser al usuario al que utiliza el agua Pues para alimentarse, para desarrollarse El agua vinculada al consumo básico de los seres humanos Un derecho humano Entonces, eso lo vamos a garantizar Por ejemplo, a las cerveceras México ya es el país que más produce cerveza en el mundo En el mundo Y sí, son empleos Es inversión No es decir Ya no vamos a producir cerveza Es decir No se va a producir cerveza en el norte Quieren seguir produciendo cerveza Aumentando la producción Todo el apoyo Para el sur sureste Ahí está el Grijalva Ahí está el Osumacinta Ahí está el Papaloapan Ya no se puede dar permiso En donde no hay agua O donde están abatidos por completos Por completo los mantos freáticos Por desgracia sin duda Es una situación que ha estado dañando mucho al norte nuestro país Ya que el agua es un recurso sumamente importante para todo ser vivo Así como las empresas que fomentan trabajo en norte país Dejando en decadencia de este recurso a muchos Razón por lo que el accionar del país ha llamado la atención del mundo Ya que al contar con una posición estratégica sumamente envidiable por otros países extranjeros México no ha tenido que salir de sus fronteras para buscar solución alguna Ya que en la mayoría de estas ocasiones Los otros países del mundo al encontrarse con una similar situación Tienden a encontrar la solución fuera de sus fronteras Una razón más por la que nuestro país debe de despertar y ponerse manos a la obra del cuidado de este gran recurso Ya que en estos últimos tiempos la escasez de este se ha visto más extenso en el territorio azteca Por lo que nos gustaría saber su opinión al respeto Creen que está bien comenzar con estas nuevas iniciativas Para reactivar el abastecimiento de agua en el norte de México Asimismo, ¿ustedes están a favor de estos proyectos? No olviden de compartirnos su opinión en la cajita de comentarios Como suscribirse que es completamente gratis Activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal! Wow, la verdad que sin duda es sumamente importante que se estén tomando cartas En el asunto de la escasez que está viviendo de agua Sobre todo en el norte de nuestro querido México Sobre todo hablando de que es uno de los elementos más fundamentales para la vida Sin agua no podemos vivir, es una lógica Y si bien el agua es utilizada para la cerveza Es algo que comúnmente muchos consumen Podemos vivir sin cerveza aunque nos cueste Pero muchos de estos pueblos que por ahí están como más marginados A comparación de grandes ciudades como son Nuevo León, Guadalajara, Ciudad de México, León Por nombrarles alguna de las grandes ciudades que tiene México Tienen en abundancia muchos recursos que ellos no Y uno de los principales es el agua que necesitan para vivir y para prácticamente todo Sí, sí, sin duda Desgraciadamente en estas últimas épocas hemos podido ver una escasez bastante amplia Que nunca se había visto en otros años pasados Que sin duda está bueno que ya se haya tomado la iniciativa De poder llevar estos proyectos a cabo Porque sin duda las represas como también las lagunas Y nuevos ríos y nuevos conductos de agua Que puedan pasar también por estos pueblos Que sin duda a ellos también les va a ser un beneficio Hablando cuando de agua potable se trata Pues bienvenido sea Ya que sin duda como bien mencionábamos La tierra que se trabaja Que sí o sí depende mucho del consumo del agua Y cada una de las familias mexicanas también Entonces está más que bien que se haya tomado cartas a la medida Y que se hayan iniciado estos nuevos proyectos Eso sí, también incluso es algo de admirar Porque por ahí se decía que los yaquis eran muy específicos En cuestión de que alguien tocara su territorio Pero eso también es un reflejo De que va a ser algo favorable para ellos como para todo el país Algo que el mundo está admirando Y que no va a admirar el mundo En una de las regiones por ahí más olvidada o más dejada de lado Como son estos pueblos originarios Que se esté construyendo un canal Principalmente ahora de riego Pero que como empezaron muchos canales en el mundo Incluso el famoso canal de Suez En la otra parte del mundo Empezó siendo un canal de riego Y después evolucionó uno de los canales navegables Más importantes de todo el mundo Y quien dice que en el futuro Este canal de riego Que va a ayudar mucho a la comunidad Ya que el día de mañana No se pueda convertir en un canal navegable Que muy importante sería también para muchas cosas en México Se otorgaría realmente lo que necesita Un desarrollo y crecimiento sostenible En todo el norte Y no únicamente en parte de estados Y en ciudades únicamente como por ejemplo Nuevo León Y que se olviden de otros estados Como son Sonora Chihuahua Y estos proyectos en Nueva Van a tener crecimiento Desarrollo e igualdad En todo el norte de México Que realmente lo necesita Chicos, esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y como siempre Esto es una linda tradición Saluda a algunos A nuestros integrantes Que son Y que les mandamos un fuerte Vuelve a los papachos Saben que los queremos Y los apreciamos muchísimo Y si es tu problema es en otro video Déjenme la bienvenida Y te invitamos a ti presentarnos A formar parte de pequeña Y gran familia Con más tiendas Súper sencillo Y aparte es gratis Ahora tienen que darle un clic en el botón Si te arrojaste Suscribirse Pero también Antes de que te vayas No olvides darle click a la campanita Para ser primero de enterarte Cada vez que subimos Uno de nuestros videos Muy importante No lo decirnos A través de todas las redes sociales Chicos Les deseamos sin duda Siempre lo mejor A cada uno de ustedes Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Y si mal Nos estaremos viendo Para la próxima Bye Chau